Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo Sagitario, uno de los signos más especiales que ustedes siempre me apoyan desde mis inicios, gracias por tanto cariño, por tanto amor, por tantas bendiciones. Yo la verdad es que les deseo todo lo mejor, les deseo que ustedes alcancen cada uno de sus sueños y a las personas que me oyen por primera vez bienvenidas o bienvenidos al canal, yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así por favor suscríbase y denle like y comparta para que otras personas se beneficien, pero también para que ustedes no se pierda ninguno de los videos que yo subo y de las lecturas y de los rituales. Les quería recordar que bueno, junto con estos videos estoy subiendo algo que prometí para mis maravillosos suscriptores, un trabajo de amor por el día de San Valentín, así que para las personas que no están suscritas, suscríbanse porque vienen más sorpresas para mis maravillosos suscriptores, yo estoy pensando que la próxima, el próximo regalo que les voy a hacer a ustedes es un regalo para el día de San Juan, así que solamente esta energía va a estar llegando a mis maravillosos suscriptores, así que si usted no se quiere perder esas maravillosas energías de los rituales que yo mando para mis suscriptores, suscríbase. Bueno, para todas aquellas personas que siempre me andan preguntando cómo te puede contactar, mi teléfono está en el intro de cada video donde sale la brujita volando, está siempre en el primer comentario junto con las reglas del canal. Aparte de todo esto, mis datos están en el detalle del canal, si usted busca en la sección de About, usted va a encontrarse ahí todos mis datos. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito. Aparte de todo esto, yo, si usted vive en Estados Unidos, le voy a estar respondiendo mensajes de texto. Si usted vive fuera, lo mejor es comunicarse a través de WhatsApp y para las personas que no me pueden estar agregando, que muchas personas me dicen es porque no lo están agregando correctamente. Tienen que ponerle un más, más el 1, más mi número. Se pueden estar comunicando también a través de email, ¿ok? Entonces yo, con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades de tiempo, le voy a estar respondiendo a ustedes todo lo que tiene que ver con cualquier información, o sea, que usted solicite. Recordándoles que mis servicios tienen un precio, que no hay, lo único gratis que usted va a encontrar es este tipo de lecturas. Así que les quería recordar también que las lecturas para el mes de febrero y las lecturas para el mes de, bueno, perdón, el año 2020 de todos los signos ya están en el canal. Usted puede pasar a buscarlo por el playlist. Y aparte de todo esto, recuérdense que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recuérdense que los números que mis espíritus dan en las lecturas salen en todas partes del mundo y así ustedes me lo han hecho saber. Bueno, entonces dicho esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Sagitario. Bueno, lo primero que está saliendo aquí es el número 7, que está saliendo al revés y al derecho, o sea, 70 y 07. Está saliendo algo relacionado con un pie, se me cuidan algo relacionado con un pie, pueden estar teniendo como algún tipo de situación. Sagitario se puede estar sintiendo bastante pesado del cuello y de la cabeza. Eso puede estar siendo porque ustedes pueden estar bombardeados de mucha energía negativa, pero también de mucho estrés. Aquí está saliendo el Sagrado Corazón de Jesús que le va a ustedes a ayudar y abrir los caminos. Está saliendo mucha suerte, está saliendo que alguien de Leo le va a abrir sus caminos. Está saliendo que ustedes van a estar encontrando mucha suerte a través de los juegos de azar. Muchos van a estar teniendo sueños proféticos, otros van a estar guiándose de sus intuiciones para salir adelante. Aquí está saliendo caminos abiertos en el amor, caminos abiertos en la economía y caminos abiertos en los estudios. Sagitario se me tiene que cuidar mucho de la espalda, aquí está saliendo como su columna vertebral un poquito doblada. Está saliendo aquí el número 45, está saliendo aquí el número 76. Viene a su vida una persona de su mismo signo sagitario. Vienen cambios muy positivos a través de nuevos amores que lo van a estar invitando a todo lo que tiene que ver una nueva vida. A muchos lo van a estar invitando para un viaje, muchos lo van a estar posponiendo por algún tipo de crisis social o porque se le puede estar como presentando algo. Aquí está saliendo el número 13. Está saliendo un hecho curioso con un paraguas, con una sombrilla que se le puede estar rompiendo. Cuídense mucho de rayos si ustedes están saliendo como bajo alguna tormenta porque está saliendo algo relacionado con una sombrilla. Aquí está saliendo algo relacionado con la luna, está saliendo algo relacionado con un caballito de mar. Vamos a ver qué más está saliendo. Está saliendo el número 70. Creo que ya se lo dije pero no me acuerdo. Algo relacionado con una persona que ustedes tenían muchísimo tiempo que no veían. Se pueden estar quedando ustedes muy sorprendidas o muy sorprendidos porque alguien de su pasado lo puede estar buscando. Incluso para las personas que son madres y padres solteros, aquí está saliendo que su ex le puede estar dando un ataque de conciencia y puede estar buscándolo a través de un niño que hayan tenido en común. Vamos a ver. Aquí está saliendo el número 23. Aquí está saliendo el número 42. Aquí está saliendo que alguien de su pasado lo puede estar buscando pero ya es común que ustedes no les va a estar interesando porque ya cumplió ese ciclo en su vida o ustedes superaron a esa persona. Está saliendo el número 16. Está saliendo la letra F de Flor. Alguien de F. Bueno, con la letra F en su nombre o en su apellido y con la letra L va a estar llegando como a su vida. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo que muchos de mis queridos sagitarianos y sagitarianas se van a estar sintiendo con mucho dolor en el estómago y por momentos van a estar sintiendo que algo les está clavando. Ok. Vamos a ver qué más. Un hecho curioso con una persona con un sombrero. Aquí está saliendo un hecho curioso con un helicóptero o con algún transporte que vuele que puede ser un avión o algo relacionado electrónico que puede ser un dron. Aquí está saliendo que ustedes van a estar yendo a la peluquería, principalmente las mujeres, para hacerse como algún tipo de cambio en el cabello. Está saliendo el número 2. Está saliendo que ustedes van a tener dos oportunidades. Está saliendo que para las personas que están buscando trabajo o tienen una compañía, a ustedes lo van a estar recomendando. Ok. Por su trabajo o por su desenvolvimiento. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Marsella para mis queridos sagitarianos. Vamos a ver sagitario, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, aquí está saliendo que a ustedes le van a estar llegando como nuevos amores. Para las personas que están casadas o casados, su pareja puede estar teniendo como contratos positivos. Puede estar siendo recomendada o recomendado en su trabajo. Ok. Si ustedes tienen una compañía, su compañía también puede estar siendo como recomendada. Vienen cambios muy positivos en todo lo que tiene que ver su entorno de trabajo. Pueden estar llegando personas del pasado. Pueden estarse ustedes yendo de viaje para las personas que conviven o tienen, o sea, una pareja que están casados o casadas. Pueden estar yéndose de viaje. Dinero que viene por ayuda espiritual. Todo lo que tiene que ver lo social en este periodo va a ser muy bueno para ustedes. Pueden estar ustedes mencionando, bueno, no mencionando, pero siendo mencionados como posibles candidatos para un trabajo. Así que lo que usted haga, sígalo haciendo como lo está haciendo porque se ve que ustedes lo van a estar recomendando. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, está saliendo que ustedes van a estar recibiendo entradas de dinero. Se me tienen que cuidar mucho de traiciones, principalmente de infidelidades a través de todo lo que tiene que ver su pareja. Ok. Entrada de dinero. Aquí están saliendo cuidados con lágrimas porque, bueno, su pareja puede estarlo engañando o ustedes se pueden estar siendo descubiertos si tienen como algún tipo de de aventura por ahí. Están saliendo que hay personas que le van a estar intentando poner trabas en su camino. Viene dinero por ayuda espiritual. Viene un golpe de suerte y un nuevo amor. Alguien de su pasado puede volver. La ayuda espiritual evidentemente que va a ser femenina. Así que cualquier tipo de situación relacionada con todo lo que tiene que ver la ayuda espiritual con la Virgen o algo por el estilo, está saliendo que va a obtener ustedes magníficos resultados. Vamos a ver que dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Raider. Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, tienen que tener bastante cuidado con las personas, o sea, que se sienten estancadas o que su relación ya no da para más. Está saliendo muchísimo que muchos pueden estar tomando una decisión equivocada en estarse alejando de todo lo que tiene que ver su pareja y su entorno. Entonces, piensen muy bien todo lo que ustedes van a hacer. También está saliendo que ustedes se pueden estar queriendo como de mudar de ciudad O cambiar incluso de oficio me dicen Para obtener como una mejora Vienen nuevos amores del elemento de aire, de agua Ustedes pueden estar queriendo como cambiar de oficio o cambiar de compañía Aquí está saliendo que muchos van a estar asociándose Tienen que tener bastante cuidado con sociedades Porque no le puede estar saliendo como tan positivo Pero también aunque bueno le suene un poquito medio rarito Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con qué hacer con lo espiritual Hay algunos sagitarianos y sagitarianas que se van a sentir tan pero tan desesperadas Que incluso van a estar haciendo pactos con la oscuridad Para conseguir dinero así que cuídense mucho Bueno aquí está marcando como un cambio que viene a su vida Esto va a estar relacionado por algo que tiene que ver con la corte Pueden ustedes estar dejando como una situación atrás que le trajo como muchos problemas Para las personas que tienen problemas con inmigración Está saliendo que van a estar saliendo adelante Bueno vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus A través del tarot de las sombras Sagitario, 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 sol, luna y ascendente Bueno caminos abiertos, ayuda angelical En donde ustedes van a encontrar muchos de sus sueños hechos realidad Por ayudas angelicales y espirituales Van a estar teniendo caminos abiertos Aquí está marcando todo lo que tiene que ver Renacimiento como el ave fénix Cambios de casas, prosperidad que viene como para su casa A través de magia Ustedes se van a estar liberando de muchas negatividades Se me tienen que cuidar mucho de habladurías De personas falsas y de personas que quieren su mal Pero principalmente personas que van a estar como muy en su entorno Están saliendo que ustedes van a conseguir mucha abundancia A través de limpiezas que tienen que ver con cítricos Se me cuidan mucho de traiciones Tanto como de pareja como de amistades Bueno vamos a ver Por favor demélenme el mensaje de los ángeles Para mis queridos sagitarianos y sagitarianas Vamos a ver Indriel Eres trabajador de luz Dios necesita de tu luz Y amor divino brillen Como un ángel en la tierra Y en el cielo Y en todos sus habitantes Astara Te mereces lo mejor Y alcanza las estrellas Con tus sueños y deseos No cedas Akasha Eres un maestro espiritual Y tienes la capacidad Para aconsejar a los demás Y ayudarlos a descubrir Sus dones espirituales Y su misión en la vida Mística Sigue adelante Y no aceptes un no por respuesta Espera que sucedan soluciones milagrosas Sonia Te traigo un mensaje De un ser querido difunto Y estoy feliz y en paz Y te quiero mucho Por favor no te preocupes por mí Celeste Un feliz cambio de casa O un nuevo lugar de trabajo Está en proceso Este movimiento traerá Energía nueva y positiva Isaías Es buen momento Para que des vida A nuevas ideas Y situaciones en tu vida Yo te cuido Te guío Y te protejo Durante esos cambios Gracias Antonieta Para que sane En esta situación Escucha con compasión El punto de vista De otra persona Arcángel Uriel Tus emociones son sonadoras Y permiten que te abras Para recibir un amor más grande Te ayudará Que saques la ira Y el rencor De tu mente Y de tu corazón Bueno Esos fueron los maravillosos Mensajes de los ángeles Vamos a ver Que dicen mis queridos espíritus A través de los daditos Para mis adorados Sagitarianos Y Sagitarianas Vamos a ver Bueno está saliendo Que el día dorado Va a ser el 5 Le vamos a sumar El 5 al 16 El día más positivo Luego del día dorado Está saliendo el 3 Le vamos a sumar El 3 al 16 Que viene siendo el 19 Los números de la suerte Van a ser el 4 4 El 5 Y el 2 Los signos más compatibles Van a ser Cáncer y Libra Y los menos compatibles Van a ser Sagitario Igual que ustedes Y Scorpio Bueno yo espero Que la lectura Les haya gustado Les haya resonado Si es así Por favor suscríbase Dele like Y comparta Y bueno Gracias por todo su apoyo Y por todo su tiempo Muchas bendiciones Bye bye Bye